Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía En las discos todos lo practican Pero yo no voy a las discos Pero yo no voy a las discos Y yo no voy a las discos Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Viejo Lo anunciaron en la televisión Pero yo no veo la televisión Pero yo no veo la televisión Lo anunciaron por la radio Pero yo no escucho la radio Pero yo no escucho la radio Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Lo anunciaron los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pusieron avisos en el metro En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle, pero yo no salgo a la calle. En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle. En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle. En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle. Pero yo no voy a los artes. En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle. Pero yo no uso ketamina. Ha salido un nuevo estilo de baile y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. En la calle todos lo comentan, pero yo no salgo a la calle. Pero yo no voy a las discos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!